Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean nuevamente a este nuevo video. Bienvenidos a este su canal de cosas interesantes. Les agradezco su apoyo y gracias a Dios por estar aquí nuevamente visitando este canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la música. Ya lo hice en una ocasión. A mí me gusta hablar de este tema porque pues yo soy músico. Yo aprendí a tocar mi primer instrumento cuando tenía yo aproximadamente 17 años. Ya llovió, ya hace un buen tiempo. Lo aprendí en la iglesia del Señor cuando estaba con mi papá en el pastorado en una iglesia allá en un ejido que se llama Colorado del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Allá fue donde yo aprendí hace 30 años a tocar la guitarra. Me acuerdo bien que hasta me desvelaba yo porque yo quería aprender. Yo me pasaba día y noche tocando la guitarra, una guitarra viejita que mi papá me había comprado. Aprendí gracias a Dios y me dio el don de ejecutar la guitarra. Enseguida después aprendí a tocar la batería, aprendí a tocar lo que es el teclado y percusiones y etc. Gracias a Dios por esa bendición. Y por eso me gusta hablar del tema y me da mucha tristeza saber de que la apostasía por medio de la música nos está rebasando desde hace mucho en las iglesias. Se mira como algo normal, pero déjeme decirle que no es normal. La música fue usada por, no nada más fue, sino que sigue siendo la música usada por rituales satánicos también. El enemigo es el mejor copiador porque la música es de Dios, pero el enemigo es el que copia todo lo que Dios hace. Y si no tenemos cuidado, si no tenemos nosotros ese cuidado de no caer en lo que el mundo hace, en los rituales del mundo, probablemente vamos a tener serios problemas. Inclusive, principalmente los artistas, los músicos que andan conforme a la carne y que venden el evangelio, que venden la palabra de Dios, que venden la música al mejor postor y que se sienten artistas como lo que hace el mundo, lo hace el cristiano. Que si no me pagas, no voy al concierto, que si no me pagas, no toco en la campaña. Si no me pagas, no voy a tocar en la acción de gracias en tu iglesia. O sea, está un completo negocio, negociando la música, negociando el don que Dios te dio. Hermano, amigo, el don que Dios te dio para glorificarle a él, para hacer de bendición de otras personas, se está usando para el negocio. Y no nada más queda ahí, sino que ya hay muchos músicos que no tienen la inspiración de Dios, porque si tuvieran la inspiración de Dios, no plagiaran la música del mundo, no trajeran la música del mundo a la iglesia. Hay muchos artistas pseudo cristianos que tienen flojera de orar y pedir la dirección y la unción del Espíritu Santo para escribir nuevas canciones, para escribir su inspiración por medio del Espíritu Santo. Le da flojera. Y oyen la música del mundo, Tigres del Norte, Bukis, Jonics, Pasteles Verdes, música de rock and roll, música de artistas del mundo que en su momento escucharon esa música y les gustó. Y ya agarran esa música y solo le cambian la letra y esa la traen a la iglesia. Y uy, qué contentos los hermanos, las hermanas, gozándose, escuchando nuevamente esa canción que usted escuchaba en el mundo. Ahora la está escuchando en la iglesia, aunque nada más le cambian la letra. Pero aparte de ser un plagio, aparte de que le estás robando el arte, el derecho de autor a otra persona, estás imitando al mundo. No es posible que no tengas esa inspiración para escribirle canciones a la iglesia, para escribirle canciones a Dios. Eso es algo que me da coraje porque yo también soy músico y yo prefiero cantar los coros viejitos, los coros de los 70s, de los 80s, prefiero cantar esos himnos y no perder la inspiración y no perder el piso, no perder la esencia. Y dime tú, le vas a... y luego dicen, es que la música es de Dios, es que le estamos adorando a Dios, pero estás trayendo la música del mundo a la iglesia y haciendo que los hermanos, las hermanas, principalmente jóvenes, se gocen en la carne, estás entreteniendo la carne, no hay nada de espiritualidad en eso. Hasta los pones a bailar, los pones a hacer coreografías, luces y todo el espectáculo para entretener. Dios no te ha llamado para entretener a la gente, Dios no te ha llamado para entretener al cristiano, a la hermana, al hermano, Dios te ha llamado para la adoración. Era lo que el rey David hacía en aquel tiempo. Él ponía a los músicos y él dirigía a la orquesta, era una orquesta grandísima de 4.000 músicos que él organizaba y los ponía a cada quien en su lugar. Los músicos, la Biblia dice que los cantores iban por la parte de adelante y vamos a leer esa palabra para que no vea, para que no crea que son mis palabras. El libro de los Salmos, capítulo 68, versículo, versículos 21, Salmos 68, versículos 25 y 26. Dice, los cantores iban delante, cantores, o sea, los que cantaban, los que iban entonando la canción, el himno a Dios, iban en la parte de adelante. Ahí no dice cuántos eran, pero en el libro del Éxodo sí dice que eran 4.000 músicos los que él ponía músicos. Imagínense, me imagino que otros 1.000, 2.000, no sé cuántos cantores que iban delante. Y dice también la Biblia, aquí mismo en el versículo 25, que los músicos iban detrás, pero en medio, dice, iban las doncellas, companderos, las muchachas, las señoritas, iban cantores, señoritas y músicos. Y todos iban cantando, dándole la vuelta al, iban dándole la vuelta a todo lo que era el santuario que Dios, que David le había dado a Dios, que le había edificado a Dios, iban todos cantando las canciones, pero iban cantándoselas y dedicándoselas a Dios. No iban, no iban, este, en la carne, sino que todos iban en una solamente, adorando a Dios. Era el mejor, el mejor. David fue uno de los mejores, o más bien, fue el mejor director de música de ese tiempo. Según la historia, el que fue el padre, el que, porque David no inventó los instrumentos y la música, eso ya venía desde años atrás. Un descendiente de Caín, inclusive, fue de la descendencia de Lamec, fue el que hizo, el que inventó los instrumentos, la música, su nombre se llamó Jubal. Lo vamos a ver en Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 21, dice, Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ese fue el inventor de los primeros instrumentos y de la arpa, y aquí dice la Biblia, fue la arpa, los primeros que se construyó, el arpa y la flauta, que fueron los primeros, el origen de los primeros instrumentos, que dice la Biblia que este hombre inventó, y él dijo, no, pues le pongo una cuerda, le pongo dos, tres cuerdas, y las voy dando, las voy tensionando, a manera que saquen sonido, las voy afinando, y dijo, ah, pues ya lo tengo, y les enseñó a los demás, ahora le toca este, después hizo flauta, ahora tú toca la flauta, y hizo una orquesta, este hombre que era descendiente de Caín, que lo cual, la música se ha utilizado también para rituales, rituales que no son para Dios, y porque ya ven que el enemigo es el, el diablo es el mejor imitador, él imita todo lo que es de Dios, lo imita él, y lo utilizaban para muchos, para muchos rituales, rituales a ídolos, rituales a santos, rituales a imágenes, rituales al Satanás, y también utilizaban los instrumentos, la música para esos rituales, por eso hay que tener mucho cuidado cuando cantas, cuando, cuando haces música, porque no sabes, en medio de esa música, estás haciendo un, algún ritual, porque Dios no se agrada de todo tipo de música, es de Dios la música, pero no se agrada de todo tipo de música, Dios se agrada de la música, que es con el corazón, y más bien, una música que no sea tan ruidosa, porque Dios no es un Dios de escándalo, Dios es un Dios de orden, y a él le agrada todo lo que sea, lo que tenga que ver con el orden, con el espíritu, con la concentración a él, desde el tiempo antiguo, la música no solo se utilizaba para adorar a Dios, también se hacían rituales, recuerde usted lo que pasó, cuando Moisés estaba en la montaña, recibiendo las ordenanzas y las leyes de Dios, la Biblia dice que se, la gente instó a Aarón para que les hiciera un becerro, y que dice la Biblia, que ellos ahí danzaban, cantaban, tocaban los instrumentos, hacían fiesta, pero le estaban haciendo ese ritual con los instrumentos y los cantos, estaban haciéndole un ritual al becerro de oro que le había construido Aarón, o sea que la música ha sido tenido un, 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 un punto muy importante dentro de la iglesia, pero que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos ejecutando delante de la presencia de Dios, la verdad es que en todo el, en el Antiguo Testamento encontramos muchas veces que se menciona que la fiesta de, la fiesta de las festividades siempre se utilizaban instrumentos y cantos, inclusive en el Nuevo Testamento la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo terminaron de partir el pan, en aquella, en aquella, en aquella última cena, la Biblia dice que después, que después de que cantaron el cántico, o sea que el Señor Jesucristo también participaba en cantar, ahí no dice la Biblia qué tipo de instrumentos tocaban o tocaron, solo dice que cantaron el himno y se levantaron y se dirigieron hacia el, el monte, pero en sí la música dentro de la iglesia de Dios es importante, porque el apóstol Pablo lo dijo en los Efesios, Efesios capítulo 5 versículo 19, vamos a ver qué nos dice la Biblia en Efesios capítulo 5 versículo 19, nos dice la palabra de Dios, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, o sea que no eran tan necesarios los instrumentos, porque la música pura, la música pura para Dios, la música pura para adorar a Dios sale del corazón, por eso dice en sus corazones, estar en la comunión con Dios, en la adoración con Dios, es algo tan hermoso, cuando usted lo hace sin instrumentos, yo soy músico y me, y ahora sí, amo hacer música, amo tocar instrumentos y alabar a Dios, pero hay veces que también canto a capela, porque se siente que cuando cantas a capela, se lo estás entregando totalmente a Dios, ahí ya no tiene nada que ver con las, con la carne, estás, estás cantándole a Dios en el espíritu, qué pasó con Pablo y Silas cuando estaban presos en aquella cárcel, no había instrumentos, la Biblia dice que empezaron a cantar esas alabanzas, esos signos con todo su corazón y descendió el Espíritu Santo y se hizo un estruendo y le rompió las cadenas, el canto, la alabanza, aquí hacemos una separación, la música la dejamos aparte y le ponemos el stop, le ponemos el alto, o sea el mudo, ahí lo dejamos, el pausa y solamente lírico, solamente a capela, le empezamos a cantar a Dios esas alabanzas, que se oiga la voz de los hermanos grave, la voz de las hermanas agudo y el medio y que se hace un eco resonante, todos en una misma voz cantándole al Señor, qué maravilloso se siente un culto de esa manera, sin ruido de instrumento, ¿por qué? porque esa es la alabanza que Dios quiere, la Biblia dice que cuando Dios estaba con la mujer samaritana y hablando de la adoración, el Señor Jesucristo le dijo que va a llegar el momento en que ni en Jerusalén ni en el monte van a adorar a Dios, sino que van a tener que hacerlo donde quiera que se encuentren, de manera de corazón, porque dice que el Espíritu, tienes que cantar en el Espíritu, tienes que adorar a Dios en el Espíritu, porque Dios busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad, no gritando, no saltando, no bailando, no remolineando, no haciendo ruido, sino dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo que en el Espíritu y en verdad alabando a Dios de todo corazón y es cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, puro, porque en un concierto, en una campaña puede estar el ruido muy alto y muchas veces el hermano o la hermana nos gozamos en la carne, gritamos en la carne y hasta nos echamos una bailadita en la carne y no estoy diciendo que es pecado, no, pero estamos en la carne, no recibimos nada en el Espíritu, eso es lo que yo le quiero hacer entender, lamentablemente se ha mundanalizado la música y se han traído la mundanalidad del mundo a la iglesia y realmente estamos en un punto en este mundo en los últimos días muy difícil porque la apostasía tanto por medio de las prédicas pero también por medio de la música, porque la música juega un rol importante dentro de las iglesias, porque es la música la que hiere el subconsciente de las personas, les voy a dar unos ejemplos para que usted vea que no estoy diciendo mentiras o creencias o estoy diciendo yo nada, porque hay muchos que dicen, pero es que tú ya eres de la, como le dicen, de la old school, de la vieja escuela, los jóvenes ahora necesitan, es que la palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y por siempre, la Biblia y la palabra de Dios no cambia, lo mismo que se dijo hace dos mil años, es lo mismo que está perpetuo hacia el día de hoy, que la cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar, y la Biblia dice que necesitamos ser adoradores en el espíritu, y eso lo dijo el Señor hace más de dos mil años, y sigue vigente, porque no debemos de cambiar eso, adorar a Dios en espíritu y en verdad, como decía, le voy a dar unos ejemplos, pocos, porque hay muchísimos, pero no alcanzaría este video para todo, el primero, es este, esta persona, no sé si le pueda yo decir hermano en Cristo, porque anda conforme a la carne, trajo una canción, una canción de un grupo que, un grupo mundano, Conjunto Primavera, de una canción que se llama Perdóname, y está cantada por Bayron Juárez, mire usted un fragmento de esta canción, Quise hallar en el mundo la paz, quise hallar toda felicidad, pero solo encontré, también hay, aquí hay otro que también trajo, del mundo, trajo a los buquis, las personas que, casi la mayoría me van a, se van a identificar con la canción, que dice, y ahora te vas, es una canción muy popular, de los, de los setentas, ochentas, está interpretada por Amilcar Orantes, otro cantante, otro artista puedo decir, porque no le puedo decir, otro cristiano, lamentablemente, porque no, no hay inspiración, no hay, no hay, inspiración de Dios, la composición tuya, que sea tuya, y que tú alabes a Dios, porque es una canción del mundo, nada más le cambiaron la letra, vamos a oírla, el tercero, hiciera también, el tercero, mencionar a este personaje, que trajo a los varón de Apodaca, otro grupo viejito, con una canción muy conocida, de, por esa calle vive, le cambió la letra, y, pero le dejó la música, es lo que estos artistas, están haciendo, les dejan la música, nada más le cambian la letra, pero cuando la persona, el hermano, la hermana, oye estas canciones, se acuerda de lo del mundo, y, y, y empieza a gozarse en la carne, esta canción, es interpretada por Harold Mota, vamos a oírla, 16 años tenía, una chica, que vi pasar, con el corazón herido, y no dejaba de llorar, el cuarto y último ejemplo, que le traigo el día de hoy, en este video, es de, de Armando y su orquesta, un, es como tipo merengue, de la canción, Loquito por ti, interpretada por, por Gitman, Gitman o Whitman, Camposeco, dejó, la letra allá, pero se trajo la música, del mundo a la iglesia, y nada más le cambiaron la música, vamos a oírla, Bien hermanos, con estos ejemplos es, yo solo quiero hacerle, ver a usted, que lamentablemente, estamos cayendo en, en la apostasía, por medio de la música, estamos, estamos, en tiempos difíciles, que el diablo está utilizando, estas personas, para entretenimiento, esto, esto no es, espiritual, es un simple entretenimiento, de los, de, de, de las personas, que andan en la carne, los hermanos, que andan en la carne, seguramente, me van a comentar, o van a estar en desacuerdo, conmigo, que soy un anticuado, que soy un fanático, no, soy un cristiano, y trato de seguir, paso a paso, lo que dice, la palabra de Dios, y discerniendo, los tiempos, discerniendo, las cosas, que es lo que estás trayendo, del mundo, para la iglesia, sacándolo del mundo, deberíamos de estar, sacándolo del mundo, de la iglesia, para afuera, no trayendo el mundo, para dentro de la iglesia, aleluya, bendito sea, el nombre del Señor, estos solamente, son algunos, de los ejemplos, y necesitamos, estar prevenidos, leyendo la palabra, del Señor, orando, pidiéndole a Dios, inspiración, músicos, artistas, oren, ayunen, lean la Biblia, pónganse en las manos, de Dios, dice, dice, el salmista David, decía, que hagamos cántico nuevo, no tienes por qué, flagiar, a los, a los artistas del mundo, canciones del mundo, haz tu propia música, haz tu propia, composición, entrégasela a Dios, y entrégasela a los hermanos, para que se gocen, en el amor del Señor, bendito sea el nombre de Dios, espero que me, hayan entendido, y espero que nos, nos pongamos las pilas, hermanos, y pongámonos a cuentas con Dios, y preparémonos, porque en la venida del Señor, está a las puertas, Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos, en un próximo video. un próximo video. Gracias por ver el video